Hola amigos, amigas, me da gusto reencontrarme con ustedes. Y para comentar algo que a mí me pareció bien, porque mostró al ser humano que es el gobernador Cuitlava García Jiménez. Entonces, resulta que nuestro joven gobernante, pues se ve que se emocionó cuando se enteró que viene Luis Miguel a Veracruz. Yo creo que no era para menos, porque es bueno que este famosísimo artista haya incluido en su gira Nuestro Estado, porque es un tour mundial y pocos lugares tendrán ese privilegio. Cuando el señor gobernador se enteró de la noticia, no se aguantó las ganas de emitir, de reaccionar emitiendo un mensaje en las redes sociales. Dijo así, dirigido a Luis Miguel, Tu música ha sido la banda sonora de nuestras vidas. Te esperamos por Veracruz y deseamos de todo corazón que tu voz siga iluminando nuestros días. Muchas felicidades. Y Luis Miguel le respondió, aunque muy escueto, le dijo pronto. Creo que el gobernador es tan ser humano como todos y muy pocas veces nos muestra sus preferencias, sus gustos. Ya vimos que su ídolo es Luis Miguel. Y miren con qué palabras tan bonitas, con mucha anticipación le da la bienvenida a Veracruz. ¿Se debe de reprimir un hombre público, un gobernante? Creo que no. Creo que no. Estuvo bien. Sin embargo, algo que me llamó la atención fue que, no sé si alguien le dijo, se arrepintió, después bajó su mensaje de las redes sociales. No tenía por qué, al menos eso pienso. No tenía por qué hacerlo. También está en su derecho de manifestarse. No le causaba mal a nadie, no ofendía. No se cruzaba esto con su trabajo, con su función. Bueno, pero ya sabemos que es tan ser humano como todos y que tiene sus gustos o sus debilidades, si se quiere ver así, como todos. Su ídolo es Luis Miguel. Seguramente el 12 de diciembre, el próximo, cuando viene ya de tener reservada la primera fila, para él y sus cuates, ¿no? Qué bueno. Que se divierta. Que se divierta. Y que también, así como se debe de divertir, nos debe dar buenos resultados. Y que también, así como se debe de divertir,